hola a todos y bienvenidos una vez al canal hoy traemos un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a hacer de una forma sencilla rápida unas peranas estilo hormigón como podéis ver pero ahora que le vamos a añadir distintas manchas y con las tintas pues para simular aceites suciedad líquidos de diversos tipos etcétera vale vamos a simular un terreno industrial vale una especie de colmena industrial de los mundos imperiales en la que ha sido atacada y todas las fábricas se han derrumbado y entonces todas las paredes y eso de hormigón y cemento de las fábricas están por el suelo vale o sea que vamos a ello lo primero pues deciros qué material vamos a usar como podéis ver pues vamos a usar la pintura textura de mi jiménez de concret de hormigón vale también vamos a usar para dar esa forma de paneles rotos y eso pues el corcho que si visteis el vídeo de cómo hacer solo de piedra gris sabéis que ya lo hemos usado si no lo habéis ido el vídeo corred a verlo porque os explico aquí este material que es muy barato muy asequible y en cualquier comercio asiático lo tenéis vale como veis pues lo cortáis a mano no hace falta utilizar tijeras ni nada sino que vais cortando pedacitos en función del tamaño de la peana pues el pedazo más grande más pequeño vale y en comparación con el otro vídeo pues en este lo que hemos hecho es con un pequeño con alambre con trocitos de alambre como veis se los hemos puesto para simular la malla de alambre vale que lleva que hace que el hormigón y eso se sujete o sea es como los cables de alambre se ha visto la construcción pues el hormigón se echa sobre mallas de alambre para que tenga más fuerza y más resistencia pues lo que queremos hacer con estos trocitos de alambre que sobresalen es simular eso vale y como veis pues una vez que aplicas la textura se queda así como veis pues también puedes aplicar un poquito por encima de los de los de los del alambre vale para simular eso los cables del hormigón y se queda así manchado entonces esto es así tal cual vale lo que vamos a hacer es con una serie de tintas que ahora os voy a que ahora os diré pues lo que vamos a hacer es es simular pues distintas tipos de manchas o líquidos que se pueden derramar vale por las tintas van a ser como primera tinta que usaremos va a ser la null oil vale para esa suciedad oscura pueden ser pues humos fuego pues si ha habido fuego y lo han apagado pues ese sabes que se queda el agua negra pues para simular eso luego vamos a utilizar el agrax que me parece una tinta muy buena para dar cual así tonos oscurecer y esas cosas que pueden simular distintos tipos de manchas grasa etcétera la luz vamos a utilizar también un poquito de dulce y violeta violet vale dulce y violeta pues para simular en este caso es porque si aplicamos esto como es así color violeta eso pues bueno pues como si hubiese sangre y vale sangre es enox pueden ser de tiranidos o de cualquier otra raza y para terminar vamos a utilizar el coelia green sale que es otra tinta de citadel para simular aceite o sea aceite oscuro como veis este es un tono oscuro también podría ser utilizado la otra verde pero bueno con este vamos a utilizar vamos a simular aceite oscuro o sea de gotes gotas de aceite oscuro pues de los vehículos etcétera vale entonces lo primero que tenéis que hacer por supuesto es aparte de todo esto es bueno primero que tenéis que hacer por supuesto suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo vale que veo que no suscribiros no ya es broma es broma vale suscribiros o sea como veis estamos teniendo contenido distinto hemos traído listas de ejército guays hemos traído gameplays hemos traído tutoriales de peanas estamos también tutoriales de pintura sencillos tengo pensado también tutoriales de pinturas más elaborados o sea en concreto pintando una mini y paso por paso vale de todas las capas base las tintas etcétera y detalles que le hacemos esa miniatura y el primero de ellos va a ser el tanque de la redboard que bueno espero que os guste que le deis mucho apoyo a ese vídeo y a todos vale entonces como os iba diciendo lo primero que tenéis que hacer es pues recortáis el corcho del tamaño que queráis también lo podéis hacer así como veis aquí yo aquí lo tengo una pieza sola o dos tres piezas pequeñitas así luego unis la os unes con el alambre y queda como bueno una placa que por aquí se ha desmoronado vale esa es una especie imaginaros el techo de una fábrica vale que se ha caído o una pared que han abierto un agujero y bueno pues se ha quedado así la pared entonces ya es como queráis esto es a imaginación vuestra como queráis vale entonces una vez que tenemos esto si os recomiendo que los pedís con cola vale no lo podéis con superglue el corcho la peana lo podéis con cola y luego los alambres pues podéis hacer una cosa donde vais a pegar el alambre es una gotita de superglue si puede ser gel mejor y entonces con un poquito de fuerza presionáis y que se introduzca el alambre o podéis introducir el alambre y luego por fuera echéis una gotita pero con gel con superglue líquido vale una forma u otra está bastante bien las podéis probar ambas y ambos dan resultado vale o sea que no os preocupéis entonces lo primero que vamos a hacer es pues una vez que tenemos la peana ya con el alambre para simular los cables de acero y el corcho para simular lo que es el cemento pues abrimos la textura vale ya sabéis que estas texturas se aplican fácilmente con una espátula cogéis una espátula y la aplicáis veis la textura es así entonces yo voy a utilizar la espátula de textura de citadel y aquí os la enseño ahí perdona está al revés como veis podéis utilizar cualquiera en cualquier mercado asiático tienda de todo a cien e incluso tiendas de manualidades pintura y eso las tendré seguro que podéis encontrarlas y seguro que podéis encontrar un juego de distintos tamaños y distintas formas para hacer distintas texturas y eso nosotros vamos a utilizar esta porque yo es la que uso vale cuando utilizo en peanas pequeñitas cuando ya son peanas más grandes que la peana de exterminador que por si no lo sabéis es de 40 milímetros de diámetro pues entonces yo utilizo una más grande que es así pues no tiene que esfuerzo con lo cual tuve que conseguir en una tienda de todo a cien vale de manualidades y eso entonces dependiendo del tamaño de la peana yo os recomiendo tener una espátula u otra sobre todo es por porque aplicas la pintura más se aplica es la textura con más delicadeza y con más cuidado entonces cogemos un poquito y lo aplicáis hay que rellenar todo vale o sea vosotros ir poco a poco deciros que estos botes de mif yo tengo unos cuantos ya he probado unos cuantos pues para hacer peanas de asfalto peanas también tengo uno de uno de los últimos que han sacado que es de tierra de vietnam que se también quiero traer un vídeo enseñando a hacer pues lo vamos a utilizar para hacer unas peanas creo que bastante chulas para warhammer fantasy sobre todo para un ejército que tengo que ya bueno no os doy más pistas sino ya lo descubriréis en el vídeo y bueno deciros que son botes en mi opinión precio cantidad que viene y uso está muy bien vale o sea tienes para bastante tienen mucha cantidad y como tampoco abusas de estas texturas sino que no tienes que echar mucha vale no es como las tintas a lo mejor que las tintas pues muchas veces a lo mejor tienes que aplicar dos lavados para que se quede oscurecido como tú querías la esa zona o ese color o por ejemplo esa armadura entonces con estas la cantidad la calidad del producto y el precio está muy bien yo os recomiendo que os las compréis pero sobre todo os recomiendo que las compréis si tenéis colecciones grandes vale y si por ejemplo la vais a usar para varias cosas o sea si vais a coger y sólo vais a utilizar la pintura para pintar yo que sé seis miniaturas siete pues a lo mejor lo mejor que podéis hacer es pedirle a un colega que si las tiene que os las pase que os las deje unos días y ya está entonces bueno yo las tengo porque como hago colecciones grandes o sea no suelo hacer colecciones pequeñas de miniaturas y eso y muchas de estas se pueden reutilizar a esta por ejemplo de hormigón pues la vamos a usar ahora para hacer hormigón así pero si la aplicáis y luego le dais un par de lavados y pinceles secos y eso pues a lo mejor se queda seguramente se quede de otra forma y pueda representar otro tipo de suelo otro tipo de superficie vale entonces eso es en función de vosotros si os gusta si no os gusta si como yo pues preferís plantear bien las los ejércitos y ponerles a todos peanas diferentes a mis ejércitos todos llevan peanas diferentes y no llevo la misma peana en custodes que la peana de ultramarines vale entonces es como vosotros lo veáis yo os las recomiendo porque yo las uso me gustan mucho la calidad es muy buena y el precio también está muy bien y seguro que si las podéis conseguir en tiendas por internet o incluso ebay eso a lo mejor en algunos casos podéis hasta a lo mejor creo conseguir algún precio bueno pero bueno eso ya no lo sé porque yo las las que tengo las he comprado en tiendas de aquí de españa y en eventos en los que he asistido entonces ya por entender no sé deciros qué precio pueden tener o no bueno pues deciros que estas texturas y que necesitáis secarlas igual que cuando hicimos la del suelo de parte vale con la de vallejo si necesitan un tiempo de secado así que yo os recomiendo que si vais a hacer peanas pues una de dos si sólo tenéis el fin de semana para hacerlo pues cogéis el viernes noche si no vais a salir a ningún lado hacerlas el viernes noche y dejarlas todo el viernes noche secando hasta más o menos pues el sábado por la mañana el sábado por la mañana ya estarán secas y ya podréis pues o tintas o pinceles secos o lo que queráis hacerles a las peanas yo tenía aquí ya una preparada para enseñaros lo que vamos a hacer ahora con las tintas entonces pues bueno mejor prevenir que curar entonces lo primero que vamos a hacer con el pincel en el pincel este sabéis que es el sabe que ya creo que lo habéis visto tres veces que utilizo yo del tamaño m es el de citadel vale yo es que pinto los yo utilizo los pinceles citadel tenéis otras marcas de pinceles los podéis usar si queréis o no entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a coger la null oil como veis la vamos a agitar muy bien para mezclar muy bien el pigmento cogemos un poquito vale no tenéis que coger mucho un poquito entonces con cuidado y dando toquecitos aquí al pincel vale hacemos que caigan gotas o sea lo que queremos es que caigan gotas vaya a ver pues cogemos un poco más ahora veis veis queremos esto si lo veis queremos gotas vale que simulen un goteo manchas que sean manchas desiguales no queremos manchas uniformes porque no son creíbles o sea cuando cuando explota una tubería o se hace alguien un corte las gotas caen en el suelo no cae un dibujo perfecto o redondo son gotitas entonces igual ahora vamos a coger el agrax lo tengo por aquí igual agitéis bien la pintura la tinta para que se mezcle homogéneamente el pigmento y no se queden residuos en el fondo de hecho si queréis saber si está bien agitada la tinta aquí cuando llevas en el fondo vale en el culo del bote cuando llevas mucho tiempo sin usarla si le das así la vuelta como yo se queda el pigmento aquí entonces una vez que agitáis si veis que ya no hay pigmento que es traslúcido vale no se vuelve transparente porque algo de líquido se queda pues entonces la tinta está bien agitada pequeño truco que bueno aquí os comparto si os gusta pues ya sabéis decirlo a vuestros amigos y hacemos lo mismo vale con el gris mojamos la punta del pincel y vamos soltando gotitas que vayan cayendo gotitas vale por por la peana si queréis aplicar más color o menos color de las tintas pues ya es en función del color que queréis aplicar más que queréis aplicar más nulo y para simular ese así líquido negro que surge cuando el agua con las cenizas de un incendio y eso pues lo apliquéis que queréis aplicar más por ejemplo en este caso el druchy violet porque queréis que parezca más sangre alienígena que no sea roja pues aplicáis más allá en función de qué color queráis más o menos en vuestra peana entonces con el druchy violet pues hacemos igual vamos dando golpecitos vale mojáis otra vez también podéis coger así aunque no sea muy realista pero bueno podéis yo os recomiendo que lo hagáis así con el dedo aunque os manchéis da igual y luego en un borde cogéis así también podéis hacer así el pincel y dais golpecitos vale aunque bueno eso pues mancha un poco más pero bueno ya es en función de lo que queráis manchados o experimentar y por último vamos a utilizar el coelia igual el coelia green shade green shade o green shade como queráis llamarlo yo lo llamo coelia igual agitáis muy bien comprobáis que en el fondo pues no tengáis también depende del tamaño o sea si son colores que no usáis mucho pues no agitamos de vez en cuando también las pinturas que no que no pasa nada mojáis la punta del pincel bien igual aplicáis toquecitos por todo por toda la superficie eso sí los pinceles entre tinta y tinta lavarlo bien en agua y secarlo hay que cuidar los pinceles sobre todo vale y bueno pues aquí se quedaría este tutorial de bueno yo lo considero hormigón sucio lo podríamos llamar hormigón desgastado es un suelo de hormigón vale pasa que le hemos añadido las tintas como veis para darle pues bueno esos toquecitos de manchas de sangre de suelo también podéis añadir a esto si no queréis las tintas pues cogeis el hacéis un pincel seco de un color blanco vale como el trámite white muy muy despacio o un gris vale un gris medio que cojáis y luego le podéis añadir pues bueno con la pintura con la una pintura técnica de citadel de blood for the blood pues añadir pegotitos o manchas de sangre para simular con un terreno que está en manchado con la sangre vale entonces bueno espero como veis este es el resultado este es el resultado final esto es lo que queda a mí me parece una forma curiosa la verdad de otro tipo de peganas que no se ven a lo mejor pues luego podéis rematar o añadir con un pincel pequeñito una vez que tengáis la miniatura pegada si veis que no se nada mucho pues con un pincel pequeñito pum 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 vais aplicando así gotitas pero lo suyo es eso las gotitas que quedan más realistas que no os ibais con el pincel pintando vale entonces bueno pues muchas gracias a todos por ver el vídeo los que estáis suscritos y comentáis muchísimas gracias si no estás suscrito no sé a qué esperas suscríbete y como veis estamos trayendo sobre todo es contenido centrado en el mundo de warhammer tanto las miniaturas listas pinturas etcétera que es bueno al fin y al cabo es lo que va al canal pero también traemos cosas relacionadas con warhammer en los videojuegos vale muchas gracias a todos por por seguirme con vuestras redes sociales en twitter y en instagram cada día somos vamos ahí creciendo también o sea que si no me sigues pues en la caja de la descripción del vídeo tienes mis redes sociales tanto de instagram como de twitter y el blog que lo retomaré pronto la verdad lo estoy preparando cositas y y a ver cómo lo enfocamos el blog para que no sea una copia del canal y bueno por último agradeceros también a todos los que comentáis y le dais like a los vídeos se agradece muchísimo un comentario y también se agradece muchísimo un like así que ya sabes si has visto este vídeo y te ha gustado pues comenta cualquier duda o cualquier opinión que tengas y también déjate un like y por último bienvenidos a veteranos de ultamar que el emperador los proteja y nos vemos en el próximo vídeo warhammeros adiós y